Solo un día más contigo No lo podría explicar Sería tan especial Que no puedo pensar en nada más Solo un día más contigo Para poderte decir Todas esas cosas que me hacen sentir Estar contigo nada más Y tus brazos no besan Es un sueño hecho realidad Todo el día buscando letras Que te podría dedicar Pensando en ti amor Una ilusión de mi corazón Siento tu presencia Por causa de tu ausencia Y es algo que atormenta Y no cabe en la conciencia Estar contigo nada más Y tus labios no besan Es un sueño hecho realidad Y no cabe en eso El día más contigo Y no cabe en los que te voy a quedar ¡No, no cabe en la conciencia! ¡No, no cabe en la conciencia! Estar contigo nada más Y tus brazos no besan Es tu sueño y tu realidad Gracias por ver el video